Hola que tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el doctor Luis Murillo a propósito de la ley de reformas a la ley de los derechos de los consumidores, que ha levantado bastante polvo esta ley. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Empiezo preguntándole, porque se ha dicho mucho sobre la ley, lo primero que hubo fue la comunicación de Asobamp explicando los peligros que ellos consideraban representada a hacer esta reforma a la ley. ¿Qué tanto hay de esto? Yo creo que como todo en la vida hay algunas cosas buenas y hay algunas cosas malas. Bueno, dos puntos que creo que son importantes para poder iniciar esta conversación. Uno, yo creo que este es el reflejo de los vacíos que tenía la ley 842, que es la ley de protección a los consumidores y usuarios, ¿verdad?, que se estableció en el año 2013 y en el sentido de que hubo un acuerdo, ¿verdad?, con la empresa privada, principalmente con el sector financiero de este país y le dieron un ordenamiento jurídico bastante laxo, ¿verdad? Al romperse este acuerdo comienzan a poner las cosas un poquito en claro y lógicamente le afectan algunos de sus intereses. Ese es un primer punto que es un elemento fundamental. El segundo punto es el hecho de que con estas modificaciones, yo creo que son necesarias y eran necesarias. El problema es el contexto y prácticamente el incluir a algunos agentes económicos que de una u otra manera no contribuyen a recuperar la confianza. Dos de los puntos que son fundamentales. Cuando nosotros en economía explicamos lo que es el sistema económico, establecemos de que es un conjunto de elementos relacionados e interrelacionados entre agentes económicos que establecen relaciones. Dentro de ellos está el Estado, porque están las familias, están las empresas, el sector externo, está el Estado. Sin embargo, en esta reforma a la ley 842 se establece o se incluye o se adiciona al Estado como un agente, en este caso sujeto de derecho, cuando ya se sabe de manera implícita que debe de serlo. Lo otro creo de que le están pasando, ¿verdad? Muchas competencias a algunas instituciones como el caso del Banco Central, específicamente en dos áreas que son muy neurálgicas y fundamentales. La parte de las remesas familiares, ¿verdad? De que son uno de los pilares fundamentales incluso en todas las crisis y la parte del sistema cambiario, ¿verdad? Que de una u otra manera estaba implícito y esto yo considero de que es un retroceso, ¿verdad? Porque recordemos de que ya se había creado lo que era la SIBOIF y era el ente, ¿verdad? Que tenía la competencia de regular. El problema fundamental es que con ese acuerdo que se establece entre el Estado y la gran empresa, sobre todo el sector financiero, se le permitieron muchas cosas que ahora se le están dejando claro, no limitando, se le están dejando claro. Ok. Pero las competencias del Banco Central, al final de cuentas, es decir, el presidente del Banco Central es el presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, ¿no? La SIBOIF. Claro. Nada. Es decir, que de todos modos sí está metido de cabeza en este rollo con las instituciones financieras, el presidente del Banco Central. Sin embargo, le mete un poquito de ruido, ¿verdad? Porque si ya está establecido ahí y tiene un voto, le vuelven a remarcar en el ordenamiento jurídico como un elemento ya de manera taxativa. Pero no es dejarlo más claro, es decir, si bien se han aclarado algunas cosas con la reforma, ¿no es dejar más claro ese papel del presidente? Yo creo que depende de cómo se tome, porque si se establece un sistema económico de libre mercado, ¿verdad? En donde hay algunas instituciones reguladoras y habías creado la Superintendencia de Banco y dentro de esa Superintendencia de Banco el presidente del Banco Central tiene mucha influencia. Entonces, es como generar, digamos, una perturbación dentro del sistema, ¿verdad? Una repetición. Y es un problema, digamos, fundamental. Algo que le mete mucho ruido también, que yo creo que es necesario, es la disposición que tienen los entes reguladores de establecer las llamadas sanciones o las multas. Eso yo creo que tiene bastante nervioso al sistema bancario, al sistema financiero de este país, porque habían sido, digamos, bastante generosos con ellos. Y le habían dejado muchas puertas abiertas que prácticamente ahorita se las están dejando claras o cerrando. Ok. De eso vamos a entrar en un momento a hablar de esa parte, porque sí me parece que es como un tema bien fuerte. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando se reforma la Ley General de Tránsito y se suben las multas, todo el mundo brinca. Claro. ¿A nadie le gusta pagar impuestos ni pagar multas? A nadie le gusta pagar multas, pero el asunto es que uno no necesariamente tiene que pagar las multas y respeta las señales de tránsito. Así es. O respeta la Ley de Tránsito en lo general. Así es. Entonces, no debería de uno sentir temor por la elevación de las multas si uno maneja bien. Ese es en teoría, ¿no? Sí, claro. La práctica puede suceder de otra manera, pero bueno. Sobre el tema de las remesas, que me parece que es un tema que más que las instituciones financieras nos toca a todos, porque de una u otra forma aquí se reciben remesas, las familias reciben remesas casi todas, ¿no? Sí. Especialmente entre más o menos recursos económicos tienen, más seguro es que hay remesas de por medio. Sí. ¿Cómo afecta a las remesas esta reforma? A ver, en primer lugar creo que le mete un ruido, ¿verdad?, a uno de los pilares fundamentales. Yo creo que aquí a veces falta asesoría, ¿verdad? Si nosotros analizamos, si bien es cierto, las remesas familiares desde un monto global son importantes, estamos hablando de más o menos el 11% del Producto Interno Bruto, más de 1.500 millones de dólares. Si nosotros miramos la particularidad, la mayor parte de las remesas son bien fraccionarias. Es decir, si nosotros agarramos, por ejemplo, Estados Unidos envían más o menos entre 250 y 300 dólares. Costa Rica, ¿verdad?, no manda más allá de 100, 120 dólares. España puede mandar quizás unos 200 dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si vos le metes, digamos, mayor nivel de regulación, ¿verdad?, a ese tipo de flujo, vas a estar, digamos, afectando al consumidor porque, lógicamente, el país se vuelve más inestable y se vuelve menos confiable. Entonces, ¿qué es lo que hacen los prestadores de servicios financieros? Elevar la tasa, ¿verdad?, de prestación de servicios. En este caso, cuando a ti te envían una remesa, te cobran una comisión. Entonces, si la relación es con los bancos internacionales o con los entes financieros y el país está haciendo regulaciones innecesarias y repetitivas, entonces inmediatamente ellos van a decir, bueno, la relación es un poco, digamos, dispareja y le vamos a aumentar, ¿verdad?, el costo de transacción. Es decir, aumentar la tasa, ¿verdad?, que le cobran por intermediación. Y ese es un problema fundamental. Es decir, ¿delivarían las comisiones? Sí, yo lo que esperaría es de que se creara más bien una política pública no en el sector financiero, sino que una política pública en la remesa, de tal manera de que se hagan productivas esas remesas, porque la mayor parte del tiempo son para consumo. Y hasta antes de la crisis se utilizaban mucho para el consumo suntuario. Sin embargo, ahorita con la crisis, paradójicamente ha sido quizás el único pilar fundamental que ha sostenido esta economía y que lo va a seguir sosteniendo. ¿Y qué? ¿Se ponen en peligro estas remesas? ¿Pueden bajar el monto de las remesas? ¿La gente dejaría de enviar dinero? Porque al final de cuentas me parece a mí que ni modo, pues es decir, si antes pagaba un dólar, ahora me están cobrando unos cincuenta, pues lo tengo que pagar, porque al final de cuentas lo estoy mandando porque es mi mamá, porque son mis hijos. Yo no creo que vaya a haber una reducción de las remesas. Más bien creo que el que se hace sacrificar es el que las recibe. Lógicamente al aumentar el costo de intermediación va a recibir menos recursos. Incluso uno de los elementos que aquí en este mismo programa lo habíamos establecido era el abuso que cometían algunas instituciones remesadoras de este país que no se la daban en moneda extranjera, sino que se la daban en moneda nacional y ahí ganaban como producto de la intermediación y ganaban por un tipo de cambio. Es decir, ese tipo de cosas creo que hay que dejarla clara, pero en un contexto adecuado que no genere una perturbación en el sistema económico. Ahora, el gran beneficiario con todo y todo, el gran beneficiario es el intermediario siempre, es decir, el que preste el servicio. Así es. Porque es decir, como siento que estoy en riesgo, te voy a cobrar más. Es decir, voy a ganar más. Así es. Porque creo que la solidaridad del nicaragüense ha quedado demostrada. En periodos de crisis, prácticamente las remesas han aumentado entre el 6 y el 9%. Eso significa mucho, incluso tomando en cuenta de que el mundo está en un proceso de recesión económica producto de la pandemia. Sí. 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 Entonces no creo que vayan a haber una reducción sustancial de la remesa, sino que el sacrificio, sobre todo el que la recibe. Ok. Sobre la política cambiaria. Vamos a hablar de las afectaciones. Regresamos en breve. Estamos en adelante en Nicaragua. Hacemos una pausa. Seguimos en adelante en Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Decíamos la parte de, o lo que tiene que ver con la política cambiaria. Sí. Ya hemos hablado en el programa acerca de la necesidad que tiene el país de revisar realmente su política, de su política cambiaria en lo general y el tema del deslizamiento. Bueno, ahorita ya estamos al 2%. Ya, es decir, hay más estabilidad, digamos, en cuanto al tipo de cambio. ¿Verdad? Sí. Pero hemos hablado varias veces de lo que debió haber ocurrido ya hace varios años y que todavía no hemos llegado a ese punto, ni se escuchan todavía sonar campanas en ese sentido. ¿Qué afecta con la reforma a la ley, la política cambiaria? Bueno, yo creo que hay que aclarar primero al televidente la parte de la política cambiaria y el sistema de política cambiaria y luego la afectación que tiene esta reforma a la ley 842. A ver, la política cambiaria es una posición que establece el Estado para establecer las relaciones que tienen un país con otro. Es decir, un país tiene una moneda, otro país tiene otra moneda, se tiene que poner de acuerdo y tiene que haber un instrumento económico para poder establecer y determinar esas relaciones cambiarias. A eso se le llama el tipo de cambio, el precio que tiene una moneda nacional en relación a la moneda extranjera. Hay diferentes regímenes que se convierten en política cambiaria que va a depender de la fortaleza o de la debilidad que tengan los países. Hay sistemas que van desde el tipo de cambio fijo cuando el país tiene muchas reservas internacionales y es capaz de poner a disposición como respaldo de su moneda nacional en relación a las monedas extranjeras. Y el otro extremo es el tipo de cambio flotante, que es que se le deja libre juego de la oferta y la demanda, la determinación del precio de esa moneda nacional en relación a la moneda extranjera. Y en medio de eso hay un sinnúmero de posibilidades. En el caso de Nicaragua, nosotros desde más o menos el año 50, 55, tuvimos un tipo de cambio que era relativamente estable, el 7 por 1, entre comillas, hasta el año 78. Y lógicamente eso se dio como producto de que Nicaragua gozó de una estabilidad económica que se dio después de la Segunda Guerra Mundial cuando se acordó Bretton Woods, en donde se establecía de que un país iba, a excepción de Estados Unidos, iba a declarar un tipo de cambio y podía tener la posibilidad de una pequeña banda del 1% hacia arriba o del 1% hacia abajo. Entonces, en esa posición, Nicaragua tenía una economía relativamente estable, era formal, ¿verdad? Y las cosas iban relativamente bien. Estableció el tipo de cambio semifijo con esa pequeña banda. Luego, en la década de los años 80, ¿verdad? Se estableció un tipo de cambio regulado. Entonces, había el tipo de cambios múltiples. Dependiendo del sector económico. Y eso creó, ¿verdad?, un desorden en ese precio relativo que es el tipo de cambio. De tal manera que nosotros tuvimos devaluaciones hasta del 19.000%. Luego vino el gobierno y con inflación del 33.600%. Luego, cuando en el año 90 entró el gobierno, trató de establecer un anclaje, ¿verdad?, del tipo de cambio para arrastrar a la estabilidad al resto de precios. Y estableció algo que fue el tipo de cambio fijo, que solamente duró tres o cuatro meses. ¿Verdad? En donde, me acuerdo que el colega Mayorga sacó su cordoboro y dijo de que el precio de la moneda nicaragüense era al uno por uno con la moneda norteamericana. Sin embargo, como eso no era real, hubo una devaluación, ¿verdad? Y pasó del uno por uno al cinco por uno. Eso estuvo así hasta el año 93. En donde ya el gobierno, doña Violeta, con un poquito de experiencia, se hizo asesorar de un economista, de un macroeconomista, Dorbusch, ¿verdad? Y Dorbusch había investigado la posibilidad de recuperar competitividad y estabilidad de precios a través de un régimen que se llama Crauro-Impec, que es el que nosotros estamos aplicando, o tipo de cambio deslizante. Y a partir de ahí hubo una devaluación del 20% y pasó del cinco por uno al seis por uno y recomendó de que la devaluación iba a ser, o debería de ser, al 12%, pero luego, por cuestiones políticas, el gobierno alemán lo bajó del 12 al 9, luego al 5, luego al 6, luego pasamos al 3 y la última que es al 2%. Yo, cuando se lee la teoría de Dorbusch, él plantea de que esto es transitorio y que debería de funcionar no más de cinco años, no más de un quinquenio, mediante el cual la política cambiaría, debería de emigrar. Esto significa de que Nicaragua debió de haber abandonado, ¿verdad? Esa política en el año 98, ¿verdad? Del 93 al 98, y agarrar un tipo de cambio, un régimen cambiario diferente. Yo estoy por el tipo de cambio de banda. Yo creo que con una banda relativamente ancha, por lo menos un 10 hacia arriba, un 10 hacia abajo, se podría, digamos, corregir los sesgos que tenemos. Creo de que el próximo gobierno sea el que quede, sea que quede este, o que haya un nuevo gobierno, lo primero que debe hacer es hacer una revisión del régimen cambiario. ¿Verdad? Porque allí hay unas cuestiones coyunturales que prácticamente son como un canto de sirena. Por ejemplo, el argumento del año antepasado y el año pasado, que bajaron del 3 al 2, del 5 al 3, perdón, y del 3 al 2, era buscar cómo bajar inflación. Sin embargo, la inflación no solamente depende del tipo de cambio, depende de otros factores, ¿verdad?, que no están siendo totalmente controlados. Ahora, ¿cómo afecta la ley? Bueno, yo creo que incluso es necesario, porque ya el ordenamiento jurídico establece que el Banco Central es el ente regulador, ¿verdad?, y su principal naturaleza es la política monetaria, y más específicamente cambiaria. Sí. Ante lo cual, incluso tiene dos tipos de cambio. El tipo de cambio de los mortales y el tipo de cambio de mesa, ¿verdad?, que se establece cuando intercambia grandes cantidades entre el Banco Central y los bancos, que incluso aumentaron la tasa de intermediación del 1 al 3, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo afecta esto? Yo creo que afecta metiendo mayor perturbación al sistema económico. Es decir, ya se sabe que en todas partes del mundo el Banco Central es el garante de la política cambiaria y puede y debe y tiene la obligación de hacer, digamos, una regulación sanción a cualquier agente económico que viole la política cambiaria. Yo creo que es innecesario. Pero, es decir, ya estaba establecido al final de cuentas. De manera implícita, el problema fundamental es en el contexto que se está estableciendo. Y yo comencé diciendo de que el ordenamiento jurídico era bastante laxo. Había muchas cosas implícitas que ahora se están dejando claras, de manera escrita, y eso puede traer malas interpretaciones. Por eso siempre hay que tener un Estado de Derecho y hacer las cosas, ¿verdad?, a como lo dicta la norma. Si tú le tienes que decir las cosas al sistema financiero, al sistema bancario, se lo debe de decir. Pero bueno, esto, a ver, debió haber ocurrido hace rato, no hoy. Es decir, dejar las cosas claras debió haber ocurrido desde el principio de alguna manera. Lo que pasa es que, usted mismo lo decía, la relación que había, el matrimonio, el noviazgo que había entre el gobierno y el sector privado hizo que todo fuera corazoncitos y maripositas, ¿no? Es decir, te trato con compañeros de seda para no hacerte daño. Y hay algunas cosas que son implícitas, ¿verdad? Nosotros, antes de comenzar al aire, conversábamos de que en todo sistema económico hay agentes, ¿verdad? Y el Estado tiene una doble función. Tiene una función pública, pero también tiene una función privada, como agente económico, dentro de lo que se llama el circuito o el flujo circular de la economía. Entonces, yo creo que todo el mundo entiende que cuando el Estado cumple la función privada, tiene en este caso que ser sujeto, ¿verdad?, de una transacción de carácter privado. Esa es innecesaria. Otro punto, y lo estábamos conversando, y lo establece la Constitución, es la no discriminación, ¿verdad?, en las transacciones económicas de cualquier tipo. Yo le comentaba a usted de que cuando yo solicité un crédito para comprar una casa, yo tengo un problema de polio, y todo el mundo lo sabe. Yo pasé más de seis meses, ¿verdad?, aduciendo de que la Constitución establecía que la transacción económica financiera prohibía, ¿verdad?, cualquier tipo de discriminación. Y me exigían un seguro adicional por mi condición, pero si yo no estoy enfermo, es una condición específicamente, y la ley a mí me protege dentro de la Constitución política de que no debe haber discriminación. El problema fundamental, y ahora se estableció dentro. Algo positivo, aunque esté implícito, y la Constitución me protege, ¿verdad?, es la no discriminación, pero lo pusieron en la reforma. Esas son las cosas que yo creo que si se debió haber puesto, se debió haber puesto en determinado momento cuando las condiciones lo ameritaban. Pero a mí me parece que ciertamente tal vez el momento es un momento tenso. Claro. Porque evidentemente hay una relación tensa en este momento, y digo en este momento porque eso o se compone o se compone, porque tiene que componerse en algún momento. Es decir, si no es con este gobierno, es con el siguiente gobierno, pero la relación entre el gobierno y el sector privado tiene que componerse. Y yo quiero dejar bien claro esto, cuando hablo de gobierno no hablo del presidente que está en este momento, hablo del presidente como la figura jurídica que representa, y los entes del gobierno que son figuras jurídicas y que tienen una relación con el sector privado, y eso evidentemente en algún momento tiene que mejorar. Sin embargo, todo el tiempo ha habido aquí una protección, digamos, hacia los poderes económicos, y no solamente en el sector financiero. Hoy lo estamos viendo aquí en el sector financiero, pero los sectores con poder económico todo el tiempo se les ha tratado compañeros de seda. Por ejemplo, con usted tocábamos el tema aquel del bono a los cafetaleros que nunca llegó a los productores de café, que se quedó en los beneficiadores y exportadores principalmente. Claro, y ese era un problema de visión, porque realmente no fue pensado que había una cadena productiva a lo largo del café, y que los beneficios no iban al que los necesitaba, que era el productor, sino al intermediario. Sí, sí, pero eso también, es decir, sería bastante inocente pensar que se hizo sin estudio, sin pensar realmente en esa cadena productiva, pues, porque a veces eso tiene nombres y apellidos. ¿Qué es lo que se habla de esta ley que tiene nombres y apellidos? Vamos a hacer la pausa y tocamos justamente ese tema al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista, catedrático universitario, a propósito de las reformas a la ley 842. Bien, se dice en la Vox Populi que esta ley tiene nombres y apellidos como beneficiario. Y se habla de las personas naturales que han sido sancionadas por los Estados Unidos en el contexto de los últimos dos años en Nicaragua. que las instituciones financieras han descartado, han dejado de tener una relación con estas personas, pero no solamente con estas personas, también con las familias de estas personas, aunque no necesariamente estén señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es el que ha impuesto las sanciones. Se entiende la lógica de las instituciones financieras de no tener transacciones con estas personas, bajo el entendido que pueden resultar afectados en sus relaciones con la banca norteamericana principalmente, de la cual parten las relaciones con el resto de la banca en el mundo. Ok, hasta ahí todo está bien. ¿Qué es lo que sucede con esta ley? Yo creo que el mayor peligro, y es lo que tiene bastante molesto al sector bancario, el sector financiero de este país, es prácticamente que los pone en una situación bastante incómoda, en el sentido de que independientemente de que sean bancos nicaragüenses, están en un mundo globalizado y ellos, de una u otra manera, tienen corresponsabilidad, afiliaciones, ¿verdad?, con la banca a nivel internacional, y han sido sancionadas algunas personas naturales y personas jurídicas, incluso instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien establece una relación, y los norteamericanos tienen la característica de buscar cómo investigar relaciones, de segundo o tercer año de consanguinidad, si se le demuestra de que hubo un involucramiento con personas naturales o jurídicas afectadas, inmediatamente son sujetas de multa, ¿verdad?, o excluidas del circuito financiero. Y esa es la mayor preocupación. Es decir, acá es como que el ordenamiento jurídico te diga, mira, tú tienes la obligación de prestarle el servicio, ¿verdad?, a un consumidor, ¿verdad?, que es nicaragüense, aunque esté sancionado a nivel internacional. Entonces, si tú no lo haces, yo, en este caso, te pongo multa, te pongo sanciones y vas a tener problemas. Entonces, lo han dejado entre la espada y la pared. Pero, porque lo que se está estableciendo en la reforma es que debe de haber una explicación del por qué no puede haber una relación. Se han puesto dos cosas, ¿verdad? No solo que debe haber una explicación, sino que en la última parte de la multa o de las sanciones son bastante fuertes. Sí, no, 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 claro, claro. Es decir, el no darle explicación lleva a una sanción. Pero, es decir, evidentemente que se puede explicar. Mirá, Luis, con vos no voy a tener yo una relación porque una relación con vos me va a afectar a mí directamente y va a afectar a todos los cuentavientes que trabajan conmigo. Sí, pero esa es una parte del asunto. La otra parte, esa es la comunicación que existe entre el ente financiero y el consumidor. Sí. ¿Verdad? Pero también está la otra relación que es el que te va a regular. Y si el que te va a regular te dice, mira, eso yo no lo acepto, ¿verdad? Y le estás violando los derechos a ese consumidor que tiene derecho y por ende yo te puedo sancionar o te puedo poner una multa relativamente grande. Ese es el problema. Entonces, está entre la espada de la pared. Si lo cumple a nivel internacional lo sacan del juego y si no lo cumple a nivel interno también. Entonces, va a haber, digamos, una situación bastante grave. Y una de las afectaciones es específicamente el flujo de recursos que puedan. Recordemos de que los bancos son los mayores remesadores de este país, son los prestadores de la remesa de este país. Y además de el crédito a nivel nacional y a nivel internacional. ¿De dónde viene la mayor parte del crédito que dan los bancos? De los circuitos internacionales. Es decir, aquí hay un problema bastante serio, ¿verdad? Que se debió haber establecido en las leyes, pero en este contexto es el mayor punto de peligro. Es decir, que la banca nacional sea sujeta, ¿verdad? De sanción a nivel internacional y sacada del juego. Sí. ¿Hay la posibilidad que la banca o que bancos cierren Nicaragua a partir de esta reforma? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque si lo haces, si cumplís la reforma, quedás mal a nivel internacional. Y si no cumplís, quedás mal a nivel interno, que fue lo que le sucedió, por ejemplo, ahorita a la Fundación Violeta Barrio. ¿Verdad? Hay una ley de agentes extranjeros, ¿verdad? De ella, la institución no se allana y sale del juego. Es decir, eso es una situación que no debería de ser así. Voy a poner, digamos, una comparación. Yo creo que uno de los países que ha salido, digamos, bastante exitoso desde el punto de vista del desarrollo es Costa Rica. Y ellos han hecho dos cosas muy sencillas. Primero, un plan nacional de desarrollo. Ese plan nacional de desarrollo trasciende gobiernos. Es decir, independientemente del gobierno, la inversión, ¿verdad?, trasciende. Y en segundo lugar, las instituciones y la institucionalidad. Es decir, las instituciones se van a allanar al Estado de Derecho y no leyes, ¿verdad?, que establecen una coyuntura. Que ese es uno de los principales problemas. Creo que en el caso de Nicaragua, nosotros, a pesar de que hemos tenido tres intentos de planes nacionales de desarrollo, no hemos tenido ninguno. Sí, porque no hemos logrado consenso, no hemos logrado un acuerdo nacional que es de lo que hemos conversado ya en varias ocasiones. Y una cosa que creo que también acá es algo positivo, porque no hay que decir solo lo negativo, algo positivo. Y la misma superintendencia se lo permitió, ¿verdad? Cuando se han dado las crisis, a discrecionalidad de los bancos, dieron como una especie de respiro a los agentes económicos. Pero vayan a ver cuál es el respiro. Por ejemplo, yo hice una reestructuración con uno de los bancos, ¿verdad? Y tuve un respiro, entre comillas, de seis meses de 100 dólares, ¿verdad? Pero en los próximos, hasta que termine, a mí se me duplicó la garantía. Entonces yo les digo, miren, nego, pero si yo lo que quiero es hacer un acuerdo y no pagar, por ejemplo, 280 dólares, yo quiero pagar 200. Entonces, lo que primero no dice, porque la superintendencia lo que establece, o tomas esto o tomas lo otro. Es que, es que, es decir, es que, porque ahí hay, digamos, un poco de arroz con mango. Claro. Porque ciertamente, una cosa que a mí me parece que es positivo es que yo pueda discutir las condiciones de un contrato. Claro. Porque ya me ha ocurrido de que me han dicho, aquí es de esta forma o de esta forma, porque tu forma no la vamos a aceptar. Es de mi forma o de mi forma, nada más. Así es. Porque tu forma no la aceptamos. Es que, mire, yo no quiero renunciar a mi domicilio, le decís al banco. ¿Verdad? Mi domicilio es Managua. Claro. Ah, no. Usted tiene que renunciar a su domicilio porque nosotros lo vamos a demandar a donde nosotros nos plazca. Así es. Pero espérate, ¿a razón de qué? ¿Quién te dé el derecho de ser más que yo? Así es. ¿Verdad? Porque ante la ley somos iguales. Y todo eso se lo permitía el ordenamiento público. Y todo eso se le ha permitido. Claro. Entonces, parte de las discusiones tienen que ver un tanto con esto. Aunque en el fondo haya otra cosa, pero tiene que ver también con esto. Y me parece que ahí es, yo como usuario siento que puedo discutir o podría discutir con un banco mi contrato. Así es. Es decir, a ver, lo que usted dice, mira, mi capacidad de pagarte este préstamo es, por tres años, 100 dólares. Yo no te puedo pagar por dos años y medio 120 dólares. No tengo esa capacidad. Es decir, esos otros 20 dólares me van a ahogar. Claro. ¿Ves? Sin embargo, no lo aceptan. Así es. Y ellos no estaban, en este caso, obligados a reportar. Y lo tuve que aceptar porque en ese momento, ¿verdad? Y... Y que a mí me parece que todo el tiempo nos han tenido a los usuarios como contra la pared. Así es. Apretados contra la pared. Y entonces no tenemos mayor derecho. Y de alguna manera, esta ley permite que tengamos algún derecho. Así es. El gran problema, como usted dice, tiene que ver con el contexto. Principalmente con el contexto. Así es. Y después, me parece a mí lo que algunos han señalado de nombres y apellidos para los cuales está hecha esta ley, que según lo que yo entiendo podrían poner en riesgo la credibilidad del sistema financiero. Claro. Podría abrir puertas al lavado de dinero. Porque eso se ha señalado también, que podría abrir las puertas al lavado de dinero. A mí me parece que tiene que haber una media. Claro, claro. Y tiene que haber trabas. Es decir, porque este país realmente se ha esforzado por estar, digamos, en niveles aceptables del manejo del dinero. Sí. Hay un elemento positivo que creo que debe ser una lección de esta reforma. En una de las partes de la reforma establece una reflexión muy interesante de lo que debe ser entendido por servicios financieros y servicios básicos. Es decir, son dos de los servicios que están ahogando a los nicaragüenses y que las empresas que prestan esos servicios han sido abusivas. Entonces, bien, si nos quieren proteger los derechos como usuarios y consumidores, bueno, hablemos de cómo afecta, ¿verdad?, a las leyes de carácter bancario financiero y a las leyes de servicios básicos, porque ese es un problema. Por ejemplo, en el caso de la prestación de los servicios, nosotros estamos en una crisis. A mí me acaban de mandar dos meses a mi casa sin goce de salario. Estoy trabajando únicamente como profesor horario, ahorita. Sin embargo, yo tengo que pagar agua, tengo que pagar luz, tengo que pagar internet, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y no ha terminado ni el mes. Cuando por mi casa pasa el perifoneo, recordándome, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el luz. Me llaman para pagar el internet. ¿Y de dónde se va a sacar el dinero? Y si no pago, inmediatamente llegan, me cortan el servicio y no tengo ningún tipo de derecho. Y los reclamos son terribles. Yo creo que esto debe ser una oportunidad para hacer un análisis a profundidad de las leyes y los reglamentos de estos prestadores de servicios que son abusivos. Ok. Hago la pausa y hablamos un tantito de esto. ¿Cómo debiera ser más bien la ley y qué es exactamente el punto neurálgico de esta ley? Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua, conversamos con el doctor Luis Murillo. Hay temas o puntos de la ley que básicamente lo que crean es un resquemor, dice la gente. Pero no necesariamente son malos. No. Incluso crean más temor entre las instituciones financieras, especialmente por la relación que deben establecer con los usuarios y con los entes reguladores, el Estado, que por lo que realmente son. Pero hay cosas que realmente sí tienen, hay temas que realmente, o puntos de la ley que realmente pueden significar un duro golpe para el sistema financiero en Nicaragua y para Nicaragua en lo general. ¿Cómo cree usted que debió haber sido esta ley? A mí me parece que todavía hay la oportunidad de que la Corte Suprema de Justicia, ante la que se pueda recurrir, o incluso el presidente, antes de sancionar la ley, pueda pensar y regresar la ley al plenario. Bueno, yo pienso de que se debió haber formado un equipo multidisciplinario que en base a algunos estudios hiciera una propuesta de ley, pero no de reforma a la ley de consumidores, porque esto solamente es como el argumento. El problema fundamental queda en la propia ley de bancos y otras instituciones y en la propia ley de prestadores de servicios básicos. Entonces yo creo que allí hay muchos vacíos que debieron, en este caso, de reformarse con una propuesta adecuada para luego, digamos, incorporar esto. Acá lo que están haciendo es cómo iniciar, ¿verdad? Tocaron el avispero, inmediatamente hay reacciones de grupos de poder. Estos grupos de poder han venido, digamos, afectando a la economía por muchos años, el sector financiero, el sector de servicios básicos, ¿verdad? Y no están atacando la ley fundamental, que es la ley de bancos y otras instituciones, que tiene muchos vacíos, ¿verdad? Y su reglamento. Incluso al final lo que manda es, lo hicieron al revés. En vez de crear una comisión y hacer un análisis de las propias leyes, hicieron la reforma y luego mandan. Y dicen, esto tiene que estar acorde con el reglamento de cada una de las instituciones. Ante lo cual, es pérdida de tiempo y el acuerdo se va a llegar, digamos, mucho más tardíamente. Y lo que va a haber es una pérdida de tiempo, va a haber un crear molestias innecesarias, me parece a mí. Porque aquí se trata de molestias innecesarias en algunos casos. Claro. Sí. Molestias innecesarias y es la pérdida de posiciones de poder. ¿Verdad? Porque es bonito tener, digamos, una tasa de interés activa, ¿verdad? Entre el 18 y el 24 por ciento y una tasa de interés pasiva no más del 4, 5 o 7 por ciento. Es bonito meterle dentro de tu contrato de servicio financiero al usuario que renuncie a su domicilio, que tiene en este caso que aceptar la duplicación de la cuota, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso está desprotegido. Otro de los elementos que es fundamental es en el caso de los servicios básicos. ¿Por qué no ordenan el derecho que tienen las y los nicaragüenses de ser atendidos adecuadamente, ¿verdad? Por una persona que toma decisiones. Y pongo, digamos, el ejemplo. Por ejemplo, cuando uno tiene problemas con Unión Fenosa y va a reclamar, a ti no te atiende el gerente, sino que te atiende un analista que no toma decisiones. Un analista que ya tiene lista la carta de respuesta diciendo que no. Así es. Y además, si tú eres un poco persistente, agota la vía administrativa y baja apelación. Después baja lo contencioso administrativo y todo eso es una pérdida de tiempo. Al final, el pobre usuario lo que hace es un arreglo de pago que es como la crónica de una muerte anunciada porque se va acumulando, acumulando, y al final es impagable y está afectando a la economía misma del país. Ok. ¿Van a reformarse los reglamentos a partir de esta ley? ¿Los reglamentos de esta...? Es obligatorio. Es obligatorio. El ordenamiento jurídico es un sistema. Es decir, tú toca esto e inmediatamente lo que se estableció es de que entre en vigor, ¿verdad? A partir de su publicación en la Gaceta, 60 días. ¿Verdad? Y manda en la última parte, porque son 11 páginas de reforma, con la justificación. En la última parte dice, mándese a hacer, digamos, una modificación, una adecuación a los reglamentos. Entonces, se tiene que hacer una modificación en el reglamento del Banco Central, se tiene que hacer una modificación en el MIFIC, con la DIPRODEC, ¿verdad? Etcétera. Se tiene necesariamente que hacer. Nada más que se hizo al revés. Yo diría que si hubiera ganado tiempo, si hubiera voluntad política, hacer, digamos, una revisión, dejar claro en la ley, y luego en la defensa de los consumidores, que es como el resultado. Es decir, se está atacando, no el problema, sino que se está atacando los síntomas del problema. Sí. Ahora, ¿esto tiene carácter de negociación? ¿De carta para negociar? Yo creo que sí. En esta vida todo es negociable. No, digo, es decir, ¿cree usted que el gobierno está ocupando esto para poder negociar con el capital de Nicaragua? Yo creo que la negociación nunca se ha roto. Han estado negociando desde el periodo de la crisis. El problema fundamental de que han habido, digamos, algunos impases. Uno de los impases es el propio presidente de los grandes empresarios. Del COSEP. Del COSEP. ¿Verdad? Porque tiene una posición que, de una u otra manera, va a tener que llegar a un acuerdo. Va a tener que llegar a un acuerdo, o sea, con este gobierno, o sea, con otro. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos los nicaragüenses, que estamos polarizados. Y deberíamos de pensar mejor en los consumidores, en los agentes económicos, para poder resolver este problema. Este no es un problema que tiene Michael Healy. Es un problema que tenemos los 6 millones de nicaragüenses que estamos acá y pasando dificultades. Sí, porque, a ver, está el tema este de las correspondencias enviadas por la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio al gobierno para revisar el tema tributario. La reforma tributaria. Este, y el presidente del COSEP los descalificó y dijo que no tenían por qué ellos andar buscando. Yo creo que ese es un grave error, ¿verdad? Creo que en este país se necesitan negociadores, conciliadores. Y ya debemos dejar de lado, ¿verdad? Toda esa actitud de venganza. Yo creo que este país debe de funcionar en base a la institucionalidad, ¿verdad? Y que las funciones se creen, las instituciones, y que comencemos, en este caso, a recuperar. Creo de que hay algunos pasos que podemos comenzar a hacer, ¿verdad? Creo que uno de los primeros pasos es, en un acuerdo, hacer dos tipos de negociación. ¿Verdad? La negociación política, que creo que es la que está más dañada, ¿verdad? Pero a la parte de esa negociación política, la negociación económica. La negociación económica es fundamental. Luego establecer un equipo para hacer una propuesta de un verdadero plan nacional de desarrollo consensuado, ¿verdad? Y luego de ese plan, ver cuáles son los beneficios y los sacrificios que se quieren establecer. Por ejemplo, los bancos están ahorita bastante molestos porque inmediatamente le están perdiendo, dejando o le están haciendo que pierdan muy buenas oportunidades. Y les están limitando. Cosa que se debió haber hecho antes. ¿Les están dejando perder oportunidades? Claro. Porque ya no puedes hacer, ya tenés una justificación de defensa a los derechos de los consumidores. Entonces, tu transacción va a tener mayores costos de transacción. El que te va a fondear a nivel internacional te va a mirar con mayores riesgos y te va, digamos, a poner mayores tasas de intermediación. El Estado te va a hacer mayores cantidades de trámites. El consumidor ya no te va a poder pagar lo mismo. Entonces, los negocios se van a reducir necesariamente. Pero de alguna manera, responsabilidad tiene el sistema financiero en lo general ante esta situación. Yo creo que todos. Sí. No, pero le pongo el caso de los fondos del BESIE, si no me equivoco, para las pymes. Los 50 millones más los 50 que dijo Leonardo. Sí. Este, que se ejecutó, se había ejecutado, creo que alrededor del 30% nada más, cuando ya en otros países están solicitando, en otros países centroamericanos estaban solicitando nuevos fondos. A ver, ya... Y yo le digo porque yo lo he vivido, es decir, ese tema. Las trabas, a cual más alta de las trabas, a cual vaya más alta le ponen a uno para no acceder al crédito. A ver, nosotros ya hemos estado hablando de este tema en este mismo programa. Yo creo que una de las mayores confusiones que ha habido es qué es lo que nosotros entendemos por MIPIME. ¿Qué es lo que entendemos por emprendedurismo? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por economía de sobrevivencia? El problema fundamental, y todo fondeador, el BESIE, no es la madre Teresa de Calcuta. Es un banco multilateral que de una u otra manera tiene su socio y va a obtener una ganancia en el largo plazo, pero lo va a obtener. Y él tiene su estándar. El problema fundamental que en el caso de Nicaragua se confunde entre economía de subsistencia, MIPIME, emprendedurismo, etc. Una MIPIME es una unidad económica que tiene una capacidad de poder escalonar los diferentes grados de negocio. Y eso no lo tenemos en Nicaragua. Es decir, en Nicaragua tenemos una ley obsoleta y hacemos una confusión entre micro, mediana y pequeña empresa y lo que es economía de subsistencia. Aquí no podemos seguir con esa política de que la MIPIME y el emprendedurismo son los mismos, son cosas muy diferentes. Y lógicamente, si vos vas a fondearte, te van a medir con los criterios establecidos. A mí no me sorprendió, ¿verdad?, de que solo el 30% se haya ejecutado. Específicamente la micro, mediana y pequeña empresa, he catalogado con los criterios del BESIE. Y los criterios del BESIE tienen elementos muy rigurosos en que la mayoría de las instituciones nicaragüenses que se llamen micro, mediana y pequeña empresa, no van a poder cumplir con esos requisitos. Pero bueno, a ver, yo le pongo el caso. El tema de las garantías, por ejemplo. El BESIE aportó la garantía. En algunos casos hasta del 100%. Claro. En otros casos hasta del 75%. Si no me equivoco, esa era la más baja, la garantía más baja. Y aquí los bancos te estaban pidiendo el 150% de garantía sobre el monte. Es un criterio que le exige la CBOIF para un contexto de normalidad. Pero estaba puesta ya la garantía. Sí, pero se lo permitía la ley. Es decir, allí miraron una oportunidad de fondear a nivel internacional, ¿verdad?, obtener una garantía, pero además exigir que le... Y eso es un elemento importante. Y es el hecho de que el prestador de servicio no tiene confianza en el sector de las micro, medianas y pequeñas empresas. Ante lo cual, ese es un elemento fundamental en donde, a pesar de que le pusieron la garantía al banco multilateral, yo te sigo mirando con desconfianza y no te voy a permitir que te oxigeneen y salgas en este caso de la crisis. Y sin embargo, ese sector es el que mejor paga. Así es. Sí. Sin embargo, no es el que te va a sacar del subdesarrollo. No es el que te va a sacar del subdesarrollo, tal vez no al paso en que te puede sacar la gran empresa. Pero, es decir, es más riesgosa, en términos prácticos es más riesgosa la gran empresa que la pequeña empresa. Así es. Sí. Así es. Sin embargo, se ha venido hablando de las micro, medianas y pequeñas empresas desde la década de los años finales, de la década de los años 80. Y no hemos, en este caso, logrado establecer una verdadera política pública. No hay. Porque incluso dentro de los entes reguladores, ahí está el MEFCA. Sí. Y que me diga alguien del MEFCA, si realmente están aportando una política pública de crecimiento económico. Porque establecer pequeños microcréditos, no es que descalifique esto, porque es necesario. Pero no te va a sacar, digamos, a un país para poder, en este caso, salir de una crisis. Sí, para poder escalar, para poder crecer, para realmente ser. El MEFCA es un elefante blanco, al final de cuentas. Sí. Bueno, doctor, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua, dando su opinión acerca de esta controvertida ley. Muchas gracias. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes, también por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. Gracias. 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 Gracias.